¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te acabo! ¡Contra Maxi Yoshi! ¡Listos ya! ¡Pikachu! ¡Se acabó! ¡Contra Pikachu! ¡Listos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Contra el Equipo Ike! ¡Listos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! Contra Vox ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! Contra Mario y Bowser ¡Listos ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acabó! ¡Contra Wario de Metal! ¡Listos ya! ¡Se acabó! ¡Dianas Smash! ¡Listos ya! ¡Sí! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ha sballao! y ¡Contra Mann, Zelda y Charita! ¡Listos! ¡Listo! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!